29 a 30 grados, el ambiente será cálido y también bochornoso. Recuerde que está la probabilidad de descargas eléctricas y hasta de granizo para esta jornada. Y seguimos con esta misma tendencia de chubascos ocasionales para el próximo jueves. Medio nublado, mínima de 24, máxima de 36. Se mantienen las altas temperaturas durante todo el fin de semana. Viernes, sábado, domingo, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica 21 a 24 grados como valor inicial. La máxima va a aumentar hasta alcanzar entre los 33 a 34 grados. Todavía caluroso, la probabilidad de lluvia va a incrementar para el próximo lunes con el cielo mayormente nublado. Incluso también aumenta la nubosidad mínima de 21 y máxima de 31 grados. Va a bajar un poco la temperatura hasta la próxima semana. Y en otros puntos como General Escobedo, también en San Nicolás, en Guadalupe, en San Pedro. También tenemos pronóstico de lluvia, sobre todo por la tarde. El cielo medio nublado, valores altos, 36 a 38 grados de máxima. Se mantiene constante este ambiente caluroso. Ya hay un pronóstico de precipitación para esta jornada, pero también no se descarta la probabilidad de granizo. También estamos hablando, la probabilidad, por supuesto, de descargas eléctricas. Y aunque la lluvia será de corta duración, también estimamos que vaya incrementando su intensidad. Así que hay que considerarlo, aunque esto sobre todo se desarrolla en las zonas altas o montañosas, también estará presente en algunos puntos de la ciudad. Hasta aquí el reporte meteorológico. Buenos días. Buenos días. Continuamos con mucho más del pronóstico del tiempo. Las temperaturas son muy altas. En esa jornada para la región noreste del país, valores máximos que alcanzan hasta los 40 grados. Estamos hablando de un ambiente caliente, del cielo parcialmente soleado, medio nublado, pero también de la probabilidad de precipitación, que es importante destacar. Como tenemos altas temperaturas, también incrementa la probabilidad de descargas eléctricas, esta inestabilidad, altos indicios de humedad. Y, por supuesto, la probabilidad de precipitación, que especialmente la esperamos por la tarde o durante las primeras horas de la noche. Esta lluvia incrementa más en las zonas altas o montañosas, pero también puede extenderse en algunos sectores de la zona metropolitana. Y aunque es de corta duración, es suficiente para generar un pavimento resbaladizo. Y también, por supuesto, que aunque es de corta duración, no se descarta, tenga una intensidad considerable. Hablamos también del potencial de viento, del potencial de hasta granizo. Bueno, no hay que confiarnos. Hay que seguir monitoreando la información meteorológica, destacando la probabilidad de tormentas en Ciudad Acuña, en Monclova, en algunos puntos de Nuevo Laredo, incluso, también, por supuesto, hacia Monterrey y también en Saltillo, especialmente durante esta tarde. Hoy la temperatura máxima será de 38 grados. En Monterrey, muy caluroso, medio nublado, también altos indicios de humedad, esperando la probabilidad de precipitación en un 40%. Son chubascos ocasionales. Recuerda que esto no es generalizado, pero está... La temperatura máxima sigue siendo alta. 34 a 36 grados por la tarde, sábado, domingo y lunes. Medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica. Hay más lluvia y, especialmente, para el lunes, va a aumentar más este porcentaje de lluvia. 21 a 22 grados como temperatura mínima. Máxima de 31 a 32 y se mantiene este ambiente caluroso. También la probabilidad de precipitación en general, Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Aunque hay probabilidad de precipitación, eso no impide que las temperaturas sigan siendo bastante altas, entre los 36 a 38 grados y el ambiente caluroso. Por supuesto, destacamos la probabilidad de...